El alcalde de Valledupar está en la mira de la Contraloría luego que en una auditoría realizada en los contratos celebrados en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 detectara seis hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, de los cuales tres tienen incidencia penal y dos fiscal. Durante el proceso que forma parte de la auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad especial, se analizaron 80 de 109 contratos celebrados durante la emergencia por el ente territorial, es decir, una muestra del 73.4% que representa un monto de 2.200 millones de pesos aproximadamente. El monto total de los 109 contratos suscritos es de 2.600 millones de pesos aproximadamente. La auditoría se instaló en el mes de marzo y finalizó a finales de julio del 2020. Sobre estos hallazgos, la Contraloría Municipal de Valledupar notificó formalmente al alcalde Mello Castro, quien tiene ocho días para presentar las alternativas que permitan resarcir las irregularidades de detectadas. Según publica la página oficial de la Contraloría Municipal de Valledupar, el primero de los dos hallazgos es la falla en la remisión de los actos o contratos, ya que la Contraloría General de la República exige a todas las instituciones públicas informar sobre los contratos celebrados durante la emergencia sanitaria nacional por el coronavirus. La Alcaldía de Valledupar no lo hizo y, por lo tanto, incurrió en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. Según lo establece el artículo 43 de la Ley 80, numeral 6 de la Contraloría General de la República. El segundo hallazgo, también administrativo, con incidencia disciplinaria, corresponde a la desactualización en la publicación de los procesos contractuales en el SECOT. El siguiente es el análisis del contrato 324 del 2020 relacionado al suministro de alimentos, cuya irregularidad está en el proponente, ya que fue suscrito con el gerente de Mercopar, cuya dependencia municipal tiene como misión el alquiler de los locales y no la comercialización de productos alimenticios.